bueno bienvenidos una vez más al canal esta vez como pueden estar viendo el título y estamos además estrenando para la ocasión un playmate de maric bellísimo el dragón al lado de ra de speedwell y es que nosotros vamos a hacer el día de hoy un unboxing de la cajita de speedwell street of battle city y pues esta cajita que está acá pues la conseguí por ahí en una tienda donde todavía tenían y pues compré bastantes quiero que abramos una y el resto sólo vamos a abrir las promos entonces pues voy a abrirlo aquí fuera de fuera del foco para que no salgan cuchillos que la vez pasada me dijo un brother que estuviera cuidado con eso porque youtube a veces se pone así muy señorita entonces pues aquí tenemos la cajita bruce de una vez la abrimos y aquí tenemos las promos siempre van a venir un mago oscuro de arcana que es este rojo y además siempre van a venir un sliver secreto ojalá hayan más cajas más adelante pues como les dijo como les dije pues ahí los tenemos además vamos a ir viendo qué cartas vamos sacando de promos la mayor carta que sale aquí es la maga oscura luego este va haciendo el mago oscuro el red eyes el con boca al cráneo este también escrito el suave el tipo es muy buscado vamos a ver ahí tenemos pescador legendario con boca al cráneo muy buena carta muy buena promo light beam que es un poquito relleno reflect bounder también ahí es como más o menos escrito son buena carta y por último tenemos marauding captain todas son bellísimas las cartas de espíritu a mí me encantan y ese pues ese acabado que es así glossy muy brillante siempre me ha gustado bastante y pues vamos a ir de una vez con los de éxitos porque la idea no es que este vídeo pues dure demasiado realmente por ejemplo a mí siempre me gusta mucho consumirlos un boxing que son rápidos pues vamos voy a cortar primero voy a hacer un pequeño corte para este desemplasticar todas estas listos ya desemplasticamos todos los decks y pues realmente no son decks como tal cada uno pues son 23 de dependiendo aquí tenemos el que viene con el red eyes pues tenemos red eyes tenemos virgolem tenemos varias cartas random por aquí no tenemos realmente un deck como tal de algún personaje sino cartas de apoyo y entre las cartas vamos a hacer un par de highlights por ejemplo par chat el mismo red eyes la maga de la fe muy buena carta también al lord of darkness también el nobleman por acá metal muy buena carta también floodgate y por acá me parece que viene ajá viene el kiko y aquí vienen ya las cartas de spellcaster que son como las cartas que van con arcana que pues tenemos a el kiko tenemos a legion jester este es como para hacer decks de arcana tenemos los magos de arcana venir vienen dos comunes y además viene uno secreto que es este que siempre vienen las promos también tenemos por acá alguna otra carta principal tenemos rewival jam por dos tenemos por acá también sinister serpen muy buena carta también mother grizzly también buena carta emergency provisions y pues ahí esas son como las cartas más bonitas más buenas de esos paquetes luego tenemos por acá este es donde vienen todas las skill cards aquí tenemos los personajes muchos personas que no juegan espíritu realmente usan estas cartas para tenerlas en las carpetas o en los decks dependiendo de la colección para tener pues una carta representativa de el personaje como tal entonces pues siempre son como útiles para eso aunque no juguemos espíritu él como tal el formato recuerden que espíritu está ahí como para hacer los reprints necesarios para la vieja escuela pero realmente pues no porque se digan espíritu no significa que no los podemos usar para algo para el meta de hecho muchas cartas se usan del espíritu para algo adil meta para añadir brillo para añadir cartas para más sencillo entonces pues no hay ningún problema que en espíritu él si se pueden jugar más bien es al revés las cartas del meta normal y el guard normal no se pueden jugar en espíritu sólo las cartas que llegan escrito que tenemos acá somos col tenemos acá una carta muy buena que es el giro veréis otra carta muy buena goblin attack tenemos una carta muy pero muy buena rariz baby drago también warrior of atlantis tenemos cera tayu buena carta tenemos por acá barry behind the door otra buena carta tenemos por acá book of moon esta carta anda demasiado pero demasiado escasa está demasiado pero demasiado escasa bastante bastante difícil de ver últimamente pues aquí están las cartas que más este son como las que valen la pena las voy apartando aquí tenemos lo de maco que es puro agua aquí si fuera en español diría morena penetrante yo compré un par de español sinceramente bruce simplemente para tener la morena penetrante que es esa que les estoy dejando acá es demasiado chistoso hacer el meme así de exodia verdad con la morena penetrante ahí en medio porque pues en inglés tienen el little dick que es este que es el pues el little dick el pequeño nepe pero pues este en español tenemos esa precisamente que es la morena penetrante tenemos acá white spirit ring dos tornado jinso tenemos reflect bounder tenemos spell canceller que este es el jinso de las magias siempre se le ha conocido de esa manera y tenemos acá cosmic cyclone creature sub y minecrash como las cartas a las que le vamos a hacer el highlight las vamos a ver el final como como las mejores carticas que vienen aquí tenemos por acá el dar magician pos original buena carta skin dar magician tenemos maga oscura pos original tenemos breaker tenemos otra maga de la fe dígame que si hay otro poco común por ahí tenemos mage power tenemos al paladín tenemos por acá mago del tiempo sacarte hace rato necesita impresión realmente este producto salió hace varios meses pero pues conseguí esto si no quería dejarlo sin el contenido por así decirlo united we stand y además tenemos aquí una reimpresión muy importante para los decks de joy y para los coleccionistas de joy que son los daditos que estos andaban muy pero muy escasos muy difíciles pues gracias a este este producto realmente este este están más accesibles para todos entonces bros vamos a ver por acá las cartas que pues a mi criterio verdad para mí son como las mejores en los dados tenemos ahí este monstruos para los personajes es maguita de la fe que estaba muy escasa también magos curus que la magician cosmic cyclone tenemos ahí pues varios está y por varias cartas muy buenas pues ahí las pueden estar viendo donde van pasando el tico muy buena carta principal de hecho el tico es una de las cartas que quiero que me salgan nosotros y pues vamos a ver y aquí tenemos el resto de cajas de hecho yo había abierto una que es esta que tengo ya abierta les voy a mostrar las promos primero de ésta pues éste también después de mostrar las promos voy a sacar todas las promos de éstas y las vamos a abrir acá entonces este es el paquete que yo abrí que no me resistí a abrir tenemos mine crash tenemos gifri tenemos un kiko tenemos un red ice black dragon realmente este paquete está bien bonito porque tenemos mine crash que es una carta intermedia y con la carta muy buscada y red black dragon obviamente pos original secreto muy bueno entonces vamos a hacer un corte para sacar todas las promos y ya ven ahora si bros ya están todos los paquetes aquí afuera tenemos seis paquetes pues tenemos dos que uno lo acabamos de abrir y el otro pues ya lo había abierto además no hace falta abrir todo el resto pues ya todo esto mismo pues ya viene todo igual exactamente igual ahí pues lo único que vamos a ver son las promos vamos en búsqueda de esa maga oscura de ese mago oscuro de más como el cráneo y vamos a hacer un recuento al final de qué fue lo que nos salió también después de un corte porque no aprovechándonos que ya el canal tiene edición tenemos mago oscuro y es live el que son siempre los mismos tenemos dar renewal tenemos kiko hoy si hubo otro kiko dust tornado muy buena carta o iba a otro veráis ante magic arrows y además el parásito de hecho esto está muy parecida a la que había abierto yo por ahí vamos a esta siguiente vamos buscando maga y mago maga y mago maga y mago llamémoslos porque realmente pues este veréis y como calcranios me gusta bastante si lo necesito también está hoy veo más chicos bien más dos toneros y mire esto está igual hoy vea qué huevo oiga qué buenos paquetes están muy buenos kiko dust tornado red eyes dar magician bastante bastante bien vean ustedes aparecen y sepan apreciar esto niños esto es arte aprecien ahí está momento de apreciación terminado tenemos acá busquemos maga 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 y mago maga y mago y más chicos ui vea otro con boca dust tornado de llena y fisherman white spirit ring marauding y la última flame source me no había salido hasta ahora ninguno este bichito tiene ahorita un soporte muy cool muy bonito que acaba de salir bastantes cartas del plane source no están bastante bonitos y pues ese secreto nos va a ayudar bastante por ahí vamos a abrir este otro siempre pues las dos primeras mago oscuro y el sliver tenemos goblin attack force creo que no había salido y magic arrows legendary fisherman con boca al cráneo night beam y reflex bandera y no quiere salir magas no quieren salir magas esperemos que aquí hayan dos magas porque realmente me voy a poner muy triste si no sale ni una sola maguita aunque por por así decirlo debería salir verdad debería ser por lo menos una porque yo una vez había abierto un case de esto y pues por lo menos dos magas en cada case y venir entonces eso es casi casi un case son ocho cajas entonces pues vamos a ver la carta más relleno de todas yo creo la exchange es la más relleno de todas definitivamente junto con el pescador legendario y pues no importa no importa llamemos maga y mago porque sólo nos salió un mago estoy resentido con ese mago ahora sí bros último pack vamos a ver ahí está la maguita ve no me decepcionó ahí está maga oscura secreta por fin y llamemos un mago también porque no hay que ser ambiciosos en esta vida mago 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 gogling attack force y nos queda una también rellenó todo bueno está bastante bien otra vez vamos a hacer otro corte y vamos a hacer un recuento de las fue el que salieron ahora sí bros aquí está el recuento de pues las cartas que nos salieron vamos a empezar de aquí para atrás tenemos dos planes horsemen en ocho cajas tenemos dos dar renewal tenemos tres luz torneiro un white spring y dos mine crash también tenemos en las magias dos que tú sabes un 50 magic todo el relleno tenemos un dar magic curtain night beam y exchange además en las vainillas tenemos un solo mago oscuro realmente está bastante escaso en en estas hay cajas en las que pues el case completo salen un montón de magos pero aquí sólo nos salió uno salieron tres con vocal cráneo y tres red eyes black dragon bastante bien y luego pues en estas tenemos una maga oscura que por lo menos me esperaba una tenemos un girfreed tenemos tres chicos tenemos una insect queen 2 marauding parásitos tenemos tres ahí todo el rellenuto más rellenos no tenemos legendar y fishermen 4 3 reflect bounder y 2 goblin attack force además por último pues los ocho slivers y los ocho magos de arcana bros ese es el unboxing de el día de hoy espero que les haya gustado bros no quería dejar la oportunidad de grabar un vídeo más de hacerles contenidos entonces ahí me den un like y pues éste lo comparten y le dicen a las personas que hay un canal que le gusta el old school si usted le gusta el old school de Joking pues venga y este pase un buen rato con nosotros y ponen en los comentarios que les pareció yo me despido bros y hasta luego